¿Qué es la norma internacional? Yo creo que resulta evidente que no están bien diseñadas las normas a nivel internacional. Asistimos desde los años 80 a un proceso de globalización, y lo que ha ocurrido es que el sistema tributario, la arquitectura del sistema tributario a nivel internacional, no se ha adaptado a esas normas de funcionamiento. Y prueba de ello es que las grandes multinacionales, tanto nacionales como a nivel internacional, tributan, por ejemplo, en España un tipo muy inferior al tipo de las pymes, y en el caso, por ejemplo, de las grandes multinacionales tecnológicas, como son todas las americanas, resulta que pagan un impuesto ridículo, que a veces no llega al 1%. Por lo tanto, la estructura del sistema tributario no ha sabido adaptarse a la configuración de la nueva industrialización y globalización del sector empresarial. Bien, para contestar a esta pregunta, tenemos que distinguir varios planos. Por un lado, el diseño que hace cada país, porque cada sistema tributario es el que diseña cómo quiere grabar a sus contribuyentes, incluido a las multinacionales. Por otro lado, cuál es el diseño de las normas internacionales que se ajustan a un modelo común que han acordado los diferentes estados. Y por otro, la interacción que se produce entre esas normas internas de cada país con las normas internacionales. Es ahí donde últimamente se identifican situaciones en las que las multinacionales pueden resultar beneficiosas por esa interacción. Y es por ello que, desde un plano internacional, se ha decidido en los últimos años llevar a cabo una reforma o una reformulación de dichas normas internacionales y, a su vez, parte de las normas internas. Puesto que es evidente que no consiguen su objetivo, también debe ser evidente que no están bien diseñadas. Vemos tres problemas principales. El primero, que vamos siempre persiguiendo tozudamente la realidad. Es decir, los diseños van más a prisa que nosotros. El segundo, las normas son poco operables, son muy difíciles de concretar al caso. Y el tercer problema que tienen es que son muy litigiosas, tanto dentro de las jurisdicciones nacionales como a nivel internacional. Las medidas que se han adoptado son principalmente encaminadas a mejorar lo que se llaman los sistemas de intercambio de información. Aquí, la cadena de mando es el G20, que da instrucciones técnicas para que la OCDE adopte las medidas concretas. Y, después, la Unión Europea lo traslada a directivas y, posteriormente, se transponen a las directivas nacionales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, en todo este proceso de la última década, la OCDE lo que ha hecho, fundamentalmente, es mejorar los acuerdos de intercambio de información. Se ha pasado de un acuerdo individualizado a un acuerdo de información de carácter automático. Y, por otro lado, han adoptado una serie de medidas, las llamadas BEPS, sobre todo la medida 12 y la medida 13, pero que tienen como fin principal el obtener información. En ningún momento esas medidas pretenden que las multinacionales pagan los impuestos que tendrían que pagar en base a los beneficios que obtienen a nivel mundial. Desde la crisis económica del 2008, a nivel internacional, se aprobó el Plan BEPS, que es el Plan de Actuación contra la Erosión de Bases Imponibles y Traslación de Beneficios, que permitía a muchas multinacionales escapar a un gravamen efectivo de sus beneficios mundiales. Este plan provocó la aplicación de determinadas competencias que reforzaban la capacidad de las administraciones tributarias para actuar en contra de las situaciones abusivas o de planificación fiscal agresiva. Aún así, existen todavía algunos elementos pendientes de concreción en la medida en que las empresas de economía digital podían escapar a la tributación de acuerdo con los estándares tradicionales. Y ello ha provocado que en octubre del año 2021 se llegara a un nuevo acuerdo a nivel internacional y que supone la aplicación de un gravamen mínimo efectivo sobre la renta de las multinacionales, así como la desaparición de las acciones unilaterales tendentes a someter a gravamen los beneficios de las empresas de economía digital. La más importante de las actuaciones que hay en marcha en este momento es la de los que mandan en la OCDE, es decir, básicamente el G7 y el G20, con la propuesta de tributación de las multinacionales en base a los famosos dos pilares, en particular el Pilar 1 que va a dar entrada por primera vez a lo que se llama la jurisdicción de mercado frente a la jurisdicción tradicional. Entre las medidas que se pueden adoptar, yo creo que un camino muy positivo es el que ha iniciado el G20 y la OCDE en el último año de tratar de que las grandes multinacionales tributen como mínimo a un tipo impositivo efectivo del 15%. Es un acuerdo histórico, nunca se había cometido esa decisión. Lo que ocurre es que tiene letra pequeña y muchas dificultades para su implantación. Ya veremos al final cómo queda. Pero quizás una de las medidas más importantes sería erradicar la utilización de los paraísos fiscales. Esos paraísos, esos territorios son utilizados no solo para blanquear dinero de delincuencia, sino que por supuesto se utilizan también por las grandes multinacionales para no pagar impuestos a nivel mundial. Prueba de ello, incluso en el ámbito de la Unión Europea, tenemos el doble islandés, que supone una sociedad en Irlanda y otra en las Islas Bermudas y eso hace que las grandes multinacionales tornológicas prácticamente no paguen impuestos a nivel mundial. Y el segundo sería el sándwich holandés, que también es una estructura, una combinación entre una empresa en Holanda y otra en las antillas holandesas que hacen que los grandes holdings a nivel multinacional tampoco paguen impuestos. En resumen, una medida muy importante sería adoptar medidas contra la utilización de los paraísos fiscales que por supuesto harían también que esas estructuras de planificación fiscal agresiva de las multinacionales no se podrían utilizar. Esta es una pregunta bastante compleja y bastante singular. ¿Por qué? Porque la justicia en materia tributaria es un elemento que normalmente se suele medir desde una óptica puramente interna o de cada estado constitucional. De ahí que no existe un parámetro internacional válido a nivel mundial que determine cuál es la correcta carga que deben soportar los diferentes agentes económicos. No obstante, como decía anteriormente, los acuerdos formulados a nivel internacional en octubre del año 2021 en el seno del G20 y respaldados por 140 jurisdicciones van a proponer un nuevo cambio en el diseño de la estructura de la tributación internacional y que va a suponer la necesidad de que las multinacionales soporten un gravamen efectivo mínimo del 15%, lo que sin duda supondrá una reformulación de los estándares tradicionales y a su vez comportará que dichas multinacionales tengan que soportar un gravamen mayor del que ahora soportaban. Pero en cualquier caso está por decidir cómo se producirá la asignación de dicho gravamen entre las jurisdicciones implicadas. Cuando hablamos de justicia normalmente lo asociamos a equidad. Nunca lo asociamos en nuestra mente a legalidad. Es evidente que no se trata de un sistema que sea equitativo. Las multinacionales no tributan donde ganan el dinero de una manera equitativa. Por lo tanto, cualquier solución que se quiera hacer tiene que empezar por proteger a los estados donde se tributa de menos en razón al consumo que se produce en esos estados de los bienes que las multinacionales producen.